Hola, ¿cómo están amigos y compañeros de YouTube? Bienvenidos al canal de Johnny de Gatul. Bandai Namco acaba de confirmar que el frenético Shadow Warriors, reinicio del clásico de la acción aparecido en 1997, se va a estrenar en PlayStation 4 y Xbox One el próximo 26 de septiembre. Este título está disponible actualmente en PC desde hace un tiempo. Esta versión para consolas va a contar con diversos contenidos que solamente se van a lanzar en PlayStation 4 y Xbox One, así como un nuevo modo arena en el que Lo Wang se va a enfrentar a sucesivas oleadas de enemigos en tres entornos especialmente diseñados para ello. Nuevo contenido en la campaña, protagonizado por el líder de la Silla Enterprise y nuevas almas que son exclusivas como el maestro de Sirius Sam 3, la katana de Hotline Miami, la katana de Silla Enterprise Z45 o la katana clásica de Shadow Warriors. Bueno, pasando ahora a una noticia de Ubisoft, la división de Ubisoft en Kiev es quien se estaría haciendo cargo de la adaptación al PC de Far Cry 4 y Assassin's Creed Unity, según señalan varios medios, aunque de momento no se ha hecho oficial esta noticia. Un tema de poca relevancia si no fuera porque este mismo equipo se encargó de la adaptación al PC de Assassin's Creed 3, Ghost Recon, Future Soldier, Splinter Cell Conviction o Assassin's Creed 4 Black Flag, que en mayor o menor grado presentaban serios problemas de rendimiento incompatibles. Desde su página de Facebook, el equipo de Ubisoft Kiev asegura sin embargo estar comprometidos con la tarea de llevar a los fans la mejor experiencia posible en PC. Como les había dicho, esto es solamente tu rumor, pero se espera que Ubisoft Kiev se esté haciendo cargo de adaptar Far Cry 4 y Assassin's Creed Unity a la computadora o al PC.